Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe, le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras, gracias por darle play a un nuevo video, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Oregon, espero que estén teniendo un excelente día, como vieron en el título del video, les traigo la decoración de esta entrada de aquí de mi casa, esta es la entrada, no sé si alcancen a ver aquí en el espejo, es exactamente la entrada, está enfrente de mi puerta y la verdad casi nunca la he estado decorando, no sé por que trato de dejarla casi con la misma decoración, pero vamos a decorarla para navidad, espero que les guste este video y sobre todo puedan acompañarme hasta el final, yo estaré poniendo lo que es el nacimiento, para mi el nacimiento representa muchísimo en esta época navideña, yo tengo un nacimiento pequeño, pero trato de ponerlo cada año desde que lo compré y siento que requiere un espacio muy bonito, a mi al menos no me gusta ponerlo abajo del arbolito, a los pies del arbolito, siento que debe tener un lugar especial y que mejor para mi en este caso ponerlo aquí en la entrada de mi casa, que sea lo primero que vean cuando entren a la casa, así que este siempre será su pequeño espacio para mi nacimiento, vamos a comenzar, bueno espero que se alcance a ver bien, aquí en esta parte yo tengo este espejo que tiene muchos años conmigo, de hecho lo pinté, estaba pintado el marco de color dorado, yo lo pinté de color negro, estoy pensando más adelante comprar uno parecido a los que tengo en la sala que son en color dorado, para que se vea algo más bonito, de hecho este también me gusta, me gusta el terminado que tiene, pero siento que si necesita otra pintadita, ya lo estaremos haciendo más adelante, no tengo nada planeado, nada más traje las cosas que tengo aquí en casa y lo único que si compré es una estrella que estaremos poniendo, pero les voy a enseñar, miren, mi nacimiento yo lo sigo conservando en la caja original en la que viene, ahorita lo abrí, de hecho ya está hasta rota la caja, lo abrí pues obviamente para, para sacarlo para ahorita para el video, lo voy a estar poniendo un poquito por acá, quería ver como se miraba, si pongo, yo tengo esta corona que son las que van así, son planas como pueden ver, yo la quiero poner aquí, para simular como el pasto nevado, la camita del, del niño dios, vamos a ver como queda esta idea, ahorita yo les estaré mostrando todo más de cerca, para que ustedes puedan ver bien, me gusta que trae las pinitas, entonces, que es lo que quiero hacer, voy a ir colocando para más o menos darme la idea, como es que quedaría, si no queda muy, muy mal, estos son los reyes magos, estaré poniendo por aquí, voy a poner a coste ir por acá, voy a estar en el tiempo por aquí, María tiene que ir por aquí, más o menos, y vamos a poner, ahorita, ahorita los voy a acercar para que ustedes puedan ver bien, me faltan dos reyes magos, que pondré, pondré este otro por aquí, pondré por aquí, y pondré este otro, yo creo que por aquí, sería algo así, algo así, yo creo que sí, así tendría que ir, el niño Dios, pues obviamente iría en la parte del medio, tengo una pequeña idea, yo tengo, esta simulación de nieve, que la verdad estaba dudando en ponerla, porque como tengo el ducto del aire, aquí no quiero que me la vaya a estar volando, vamos a centrar un poquito, vamos a jalar esto un poquito para acá, para que vaya como centradito, que es lo que tengo para poner en las orillas, voy a poner, estos pinitos que tengo, estos los conseguí en la tienda de Target, el año pasado, quería ver como se miraban, en esta parte de aquí, pero como que es, entre meterlos un poquito por aquí, vamos a conmodarlos, ok, hay uno, vamos a poner el otro, el otro está por acá, uno lo pondré por aquí, a ver si me permite, vamos a mover este aquí, no lo quiero tirar, ok, ahí está bien, y vamos a poner, otro del lado por acá, podría poner uno en medio todavía, tengo más, puedo traer otro y ponerlo ahí en medio, vamos a acomodar este, ok, ahí te lo podemos poner, uy, uy, no te me callas, este se necesito para que esté aquí, ok, pienso que así, como ven, ponemos otro en medio a lo mejor, en las orillas, tengo, estos piritos, ahorita se los voy a enseñar, me lastimé, me lastimé la uña, trae la base de madera, que me gusta, los estaremos poniendo aquí en la esquina, y les pondré una vela, para que se vean todavía más bonitos, y tener un poquito de luz, en esta parte de aquí, yo creo que voy a poner el otro, al otro, al otro costado, ahora vamos a ponerlo aquí, igual vamos a prender la vela, y los estaremos poniendo, ahí está, entonces lo voy a poner aquí, ahora que es lo que voy a hacer, tengo la nievecita, la voy a estar poniendo, en donde casi no, vamos a ponerla por aquí, y eso que se va a hacer un reguero, voy a poner un poquito por acá atrás, un poquito por aquí, y esto vamos a estirar bien, nada más para que tape la, la piedrita, y esto me tocará, aspirarle bien, ¿verdad? vamos a ponerle un poquito por acá atrás, ay, se me cayó el pinito, ahí quedó, vamos a ponerle otro poquito por acá atrás, ahí está, yo pienso que así, así lo voy a aceptar, se me va un poquito más así, ahí está, y esto, ¿está? 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 miren, ya traje otro pinito, quería poner este, pero creo que no, ya lo vamos a poner, voy a poner el pinito, por aquí, no está cambiando, ya se me va cayendo, el rey mago acá, que siento que este pinito, está menos bromoso, ahí está, en contra, no estáis que no. Ahora sí Ahí está Ahora sí Vamos a pilar Y ya Vamos a pilar Vamos a pilar Sonido Creo que si Que bonito Ok Que sigue El siguiente paso voy a ponerle Dos casitas En cada lado De estas que también las conseguí En la tienda de Target También prenden La voy a poner por aquí al lado Y esta otra Del otro lado Así Entonces para mi Hay otra cosa importante en este caso Que es la estrella de Belén Conseguí una estrella En la tienda de Hobby Lobby Voy a limpiar un poquito El espejo, lo tenía que haber limpiado Desde el principio Y no lo hice Voy a limpiarlo Ok Vamos a esperar a que se seque un poquito Ahí está Y vamos a ponerlo derechito Bueno la parte de aquí del espejo Yo conseguí como les dije Esta estrella Que estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby La verdad me encantó Había pensado en poner una guirnalda Pero no quería que se viera sobrecargado Quería algo minimalista Pero a la vez que se viera como acogedor Entonces siento que está quedando como me lo había imaginado Estaré poniendo esta estrella Trae para sujetar esta parte de aquí Yo conseguí en la tienda Estas cositas Para sujetar Son bien fáciles de quitar Yo las utilizo por lo regular Para colgar las esponjas en mi baño Entonces ahorita les voy a mostrar Como las vamos a estar utilizando Vienen así Vean Vamos a ocupar una Y nada más vamos a quitarle pegamento Trae el pegamento Vamos a utilizar uno Que es así Igual nada más vamos a utilizar un ganchito Y después son bien fáciles de retirar también de los espejos Ahorita donde la vamos a colocar Yo pienso que estaría bien aquí Aquí Entonces más o menos Por aquí Voy a ponerla Aquí la voy a detener Entonces ahí Voy a pegar este Tienes que limpiar bien Ay Espero que me quede centrado Si no El plastiquito se le queda Para que cuando tú lo retires Nada más lo Lo hagas hacia arriba Entonces Ahí está Ahí lo voy a estar poniendo Y vamos a ver Si si se engancha Ay si quedó Si quedó Si quedó Nada más es cuestión de limpiarle Pero creo que me quedó mal Me quedó un poquito para acá Por poquito Fue cosa de nada La verdad Pero bueno La verdad me encantó muchísimo El toque que le da a la estrella Esta estrella Mi amiga Fabi Que también hace videos La compró para ponerla En el finito de su árbol Que también se le ve hermosa Por ella Por ella tomé la idea De la estrella En Hobby Lobby La tienen Y de hecho Me salió Creo que por 11 dólares Pero quedé encantada Les voy a enseñar Un poquito más de cerca Para que ustedes vean Cómo es que se ve Bueno chicas y chicos Este fue el resultado final De la decoración De aquí De la entrada De mi casa Espero que les guste Este video Y sobre todo Puedan regalarme Un manita arriba Las veo en el próximo video Con más ideas Para su hogar Que tengan Excelente día Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!